Este sábado 20 de abril se presentará en una nueva discoteca del barrio El Peñón, uno de los percusionistas cubanos de música electrónica más grande de todos los tiempos, Mandy y Romao, el cual a lo largo de sus 20 años de vida artística ha interactuado con artistas de la talla de Michael Jackson, Janet Jackson, Andy García, Emilio Estefan, entre otros. Este pirata que a pesar de su limitación física ha llegado muy lejos con todos sus instrumentos, como lo son las congas, bongos y timbales. Es una fusión entre la música funk R&B norteamericano y nuestros ritmos caribeños. He interactuado con varios DJs mundiales y artistas en la música como el hermano de Michael Jackson. Es excelente, es un show que no se puede dejar de ver. Es interactúa con las personas, con la gente, con el público. Es algo con mucha energía, es un show con mucha energía, con muy buena música y bueno, para no perdérselo.